Muy buenas, que tal estamos, aquí volvemos en Elden Ring y vamos a continuar justo donde lo dejamos, yendo a hacia este castillo Castillo o lo que cojones sea, oh un campano, un mausoleo hostia, pero se oye como cojones bajo el ojo de la bestia tiembla Ejem ¿Dónde está el puto barquero? Me cago en la vida ¿Dónde cojones está el barquero? Vamos a ver hostia, hola Efigie, marica, efigie, marica Eeeeh, hostia Hola ¿Fuerda? Gracias por ver el video. 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 Ahí está el hijo de puta. ¿A ti no eres un boss? ¿A ti ya ni te consideran como vos? Uno más perfecto. ¿A ti no eres un boss? ¿A ti no eres un boss? O sea, por ahí yo ya estuve. De acuerdo. Vale. Vale, vamos a ir bajando. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Está buena! ¡Está bien! ¡Sí! ... y es para duplicar recuerdos, ¿no? Sí... Sí Vale Ahí dentro me marca la gracia Lo único tengo 84.000 almas 85 más bien No, que hay varios Matar a este rápido Vale Ojo, regalo Ojo, regalo Está como demasiado vacío todo Justo hablo Hostia puta Y se pone el Puto escudo, tío She se vuelve la Que se ve en la Que se ve en la Pide Ojo No No las frosty ¿Cómo se llama? Puerta principal del castillo de sol Aquí había ¿El otro medallón puede ser? ¿O la otra mitad del medallón? No estoy seguro Perfecto ¿Pisiones de gracia? Mierda Vale, estoy viendo la gracia ¿Por qué hay como espectros? ¡Hostia! ¡Hostia! Pero ¡Pero enciende la gracia, gilipollas! ¿A que no puedo? ¿Con enemigos cerca no puedo encender la puta gracia? ¿Desde cuándo? O sea, no puedes descansar Eso sí, pero encenderla No tiene ni puto sentido Enciéndela de una puta vez No me deja abrir Esto tampoco Vamos a matarlos de fuera Vale, quito el marcador Que me lío ¡VivaSS! Quío Desde la puta Vista Quío Quío Vista O Vista Quýpción Quýάλ Quýator Quý 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 hay como muchos caminos pero no grites, hijo de puta oh La espada apetrea. ¡Hostia! Podría haber sido peor, podría haber sido un moco. ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! Estaba intentando rodar. No he podido. ¡Hostia! 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 No te he dado tiempo a recargar, cabrón. No mientas. Tú, hijo de la... ¡Gran puta! ¡Vamos! 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 Bueno, John, me he colado por aquí. Bueno, espera. Pues... Vamos a seguir viendo. ¿Cuántos es...? Tres estos, eh. Por ahí están los perros Vale, de acuerdo Voy a coger el ascensor Tendría que descansar en la hoguera Lo más Pero bueno Iglesia del Eclipse Hotel del Eclipse Este creo que lo he visto Vídeos Y está tochísimo Una de las armas legendarias Este creo que lo he visto Y es una salvajada Para fe Déjame Bueno, a ver si me sigue Este tengo que matar, claro No, no, no No, 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 no No tienes bien sonido, tío, tampoco Que a mí me sirve de más bien poco IK Concrete IK Concrete Ah, y esto era la parte de abajo Y eso da ahí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Eh, entonces Ah, sí, puedo, vale, vale Digo, no puedo volver, sí, sí, sí puedo Ah, y por cierto Me han comentado Me han comentado que Al incendiar el árbol aureo Se deshabilitan unas zonas Pero no me han especificado qué zonas Por lo que voy a intentar, antes de hacer eso Dejarlo mirado más o menos todo ¡Hostia puta, qué susto! Y... Oh, mamá No me había fijado en los albinauricos No, 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 no Joder, puta Bien Bien Estáis muertos, hijos de puta O sea Vale Vale, tengo pen Ascensor Desbloqueo 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 Perfecto Voy a mirar un poquito Abajo 10 estus 126.000 Almas Desbloqueo 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 Y no hay nada Panda dijo usted Panda De justo la gran puta Vale Pues vamos a probar 8 estos Comandante Nial Si voy primero a por estos Voy a intentar hacer el truco De morir en la puerta Y poder coger mis almas Al otro lado A ver si funciona Que no estoy seguro la verdad Pero bueno Vale creo que lo mejor va a ser Ir primero a por los pequeños Y luego ya A por el grande A menos que Obviamente El grande de los cojones Por fuera tío La atajo Por fuera Como que el artilugio No se mueve Pero que puta mierda Pero si lo he activado No que aquí están las putazas Ah que el tío se ha teletrans Bueno pues voy a perder Luego las farmeo Me sudo la polla Tengo un camino de farmeo Un bug para farmear Vale Las voy a farmear Me sudo la polla O sea Yo la mierda esa La he activado tío O sea Jamás en la puta vida Se me ocurriría Entrar a un boss Sin Atiendo un atajo Y sin haber activado el atajo O sea Puta No O sea es que tío O sea me está tomando por culo Al señorito le apetece moverse Hostia Menos mal Bueno espérate que me matan Que te folle Ah ahora funciona Guau Tanto guay tío Tanto guay tío Hostia Vale bueno El plan es bueno El plan ha ido bien El problema es Ejecutarlo Pero bien 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 Iba a tirar flechas Vale Si Lo habéis visto bien Hostia 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 He dicho lo mismo Soy gilipollas ¿Qué me hace ¿Qué me hace más daño? Mira Arco es lo único Para mí Y déjate esto Y ¿Qué hace? Pero eres gilipollas Ah vale No le reanimas No le reanimas Ok Calma compañero Calma 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 Relájate No 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 Congelación de electricidad Ah bien Digo Estás 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 Cabrón Estás Prótesis De veterano Ojo Espérate Espérate Prótesis De veterano ¿Dónde coño estarán? ¿Dónde coño estará esa mierda? ¿Aquí? Rayo De la pierna prostética Para crear una fuerte tormenta ¿What? ¿Eh? Espera ¡Lol! ¡Lol! Ostia Espera No gracias Descanso Y vamos a probar Curioso Muy curioso ¡Lol! ¡Lol! ¡Oh! Pero, ¿dónde? Hazlo, busca de... Pero... Árbol hierático, ¿pero dónde? ¿Qué? ¿Qué? Y ahora, ¿qué lo que? Bueno, ahora podemos dejarlo aquí. En el próximo continuo... Árbol hierático... En el próximo continuaremos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y seguiremos en el siguiente. Comprendo. Así que nada, lo dicho. ¡Gracias y hasta luego! ¡Gracias!